Jan, ¿estás despierto? Cuida de Gabriel, ¿sí? Papi, mira, mira, mira Aún he perdido mi toque Necesito que cuides a tu padre por mí, ¿te parece? ¿Qué pasa? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene gripe? ¿Tiene... qué tiene...? No, no, solo está cansado ¿Cansado? Hijo, a veces las cosas no están en equilibrio A veces las cosas simplemente se pierden ¡Basta! La vida es así Equilibrar, soltar y ajustar Papi ¿Puedo volar? Hola, hoy es así Gracias.